Éxodo 14 Manifestaré mi gloria a costa de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahvéa si lo hicieron. 5 Cuando anunciaron al rey de Egipto que había huido el pueblo, se mudó el corazón de Faraón y de sus servidores respecto del pueblo, y dijeron, ¿qué es lo que hemos hecho dejando que Israel salga de nuestro servicio? 6 Faraón hizo enganchar su carro y llevó consigo sus tropas, 7 tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto montados por sus combatientes, 8 Endureció Yahvé el corazón de Faraón rey de Egipto, el cual persiguió a los israelitas, pero los israelitas salieron con la mano alzada, 9 los egipcios los persiguieron, 9 Todos los caballos, los carros de Faraón, con la gente de los carros y su ejército, y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar, cerca de Pía Jirot, frente a Baal Shefón 10 al acercarse Faraón, 10 Los israelitas alzaron sus ojos, pidiendo que los egipcios marchaban tras ellos, temieron mucho los israelitas y clamaron a Yahvé, 11 y dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? 12 No te dijimos claramente en Egipto, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. 13 Contestó Moisés al pueblo, no temáis, estad firmes, y veréis la salvación que Yahvé os otorgará en este día, pues los egipcios que ahora veéis, no los volveréis a ver nunca jamás. 14 Yahvé peleará por vosotros, que vosotros no tendréis que preocuparos. 15 Dijo Yahvé a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Dí a los israelitas que se pongan en marcha. 16 Y tú, alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie en junto. 17 Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa de Faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros de los carros. 18 Sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, cuando me haya cubierto de gloria a costa de Faraón, de sus carros y de sus jinetes. 19 Se puso en marcha el ángel de Yahvé que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás, 20 poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió la noche sin que pudieran trabar contacto unos con otros en toda la noche. 21 Moisés extendió su mano sobre el mar, y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar, y se dividieron las aguas. 22 Los israelitas entraron en medio del mar a pie en juto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. 23 Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos, en medio del mar, todos los caballos de Faraón, y los carros con sus guerreros. 24 Llegada la vigilia matutina, miró Yahvé desde la columna de fuego y hubo hacia el ejército de los egipcios, y sembró la confusión en el ejército egipcio. 25 Trastornó las ruedas de sus carros, que no podían avanzar sino con gran dificultad. 25 Y exclamaron los egipcios, huyamos ante Israel, porque Yahvé pelea por ellos contra los egipcios. 26 Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, y las aguas volverán sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre los guerreros de los carros. 27 Extendió Moisés su mano sobre el mar, y al rayar el alba volvió el mar a su lecho. 28 De modo que los egipcios, al querer huir, se vieron frente a las aguas. Así precipitó Yahvé a los egipcios en medio del mar. 28 Pues al retroceder las aguas, cubrieron los carros y a su gente, a todo el ejército de Faraón, que había entrado en el mar para perseguirlos. No escapó ni uno siquiera. 29 Mas los israelitas pasaron a pie en Juto por en medio del mar, mientras las aguas hacían muralla a derecha e izquierda. 30 Aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a orillas del mar. 31 Y viendo Israel la mano fuerte que Yahvé había desplegado contra los egipcios, temió el pueblo a Yahvé, y creyeron en Yahvé y en Moisés, su siervo. 31 Y viendo Israel la mano fuerte que Yahvé había desplegado contra los egipcios, y en Moisés, su siervo.